En aguas de entre 20 y 21 grados Celsius y arbustos a las orillas del río Grande, también conocido como Río Bravo en México, fueron sorprendidos 54 migrantes, quienes recibieron ayuda de cuerpos de emergencia. Nadie corría peligro de ahogarse, sin embargo, 5 o 6 sufrían hipotermia porque llevaban en el agua entre 3 o 4 horas. Condiciones de inminente riesgo a la que los traficantes humanos se exponen a los migrantes. Los migrantes tienen la tendencia de meterse en el agua y esconderse en esos juncos y sufren de agotamiento y una vez que entran al agua no pueden salir. Es un río muy peligroso, es a lo largo de esta frontera, especialmente en Texas, muchos migrantes mueren ahogados. No es tragedia solamente para los migrantes, en muchos casos para nosotros también, donde oficiales han sido ahogados porque ya intentan entrar a rescatar a alguien y también se hunden ellos. Los riesgos son latentes y organizaciones pro-inmigrantes señalan que muchas personas lo saben al emprender la travesía. Tenemos conocimiento de que las jovencitas de 12 años para arriba vienen tomando pastillas para prevenir cualquier embarazo porque saben que cualquier cosa puede pasar en el camino. Son tantas las necesidades y la falta de oportunidades en nuestros países que los riesgos los ponemos a un lado. La administración Biden hace poco más de un mes emitió una orden ejecutiva para denegar la posibilidad de solicitar asilo cuando por siete días consecutivos haya más de 2.500 aprehensiones por cruces ilegales. Según el gobierno federal, la medida ha funcionado, con la que difieren autoridades locales y organizaciones que a diario siguen viendo cruces irregulares. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.